El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, la patria vive. Desde aquí del sindicato Sovancar, le estamos mandando un saludo solidario al presidente de la República, Nicolás Maduro. Cuente con nuestro apoyo y cuente con nuestro voto. Cuanto a nosotros sepa una campaña internacional contra la revolución bolivariana, que usted puede decir hoy, declarar un mensaje internacionalmente para que yo sepa, es una campaña mentira, es una fábrica mentidosa, la revolución llega para siempre y queda para siempre. Siempre estamos pendientes de la revolución con nuestro presidente Nicolás Maduro, puede contar con nuestro apoyo nacional e internacionalmente aquí en Venezuela, en cualquier parte del mundo. Siempre estaremos con nuestro comandante Nicolás Maduro. Chávez vive. Vamos a seguir a conocer más profundo el contenido, el trabajo, apoyo totalmente con el presidente y la patria. ¿Qué usted puede decir? Con relación a este proceso revolucionario que estamos viviendo aquí en la patria venezolana, puedo decirle al mundo entero que es el mejor sistema de gobierno que puede tener cualquier energía en el mundo, ya que este presidente y este sistema de gobierno es para el pueblo como los pueblos y apoya siempre al más humilde. Aquí estamos desde la plaza Bolívar, representando al PPT y representando a FPT. ¿Para ti qué significa PPT para ustedes, para los venezolanos? Bueno, el PPT es un partido político revolucionario que está con la revolución bolivariana y pertenece al polo patriótico y es donde se ha fundado, que lo fundó a un gran ideólogo como lo fue Alfredo Maneiro. ¡Que viva Alfredo Maneiro! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez también! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la patria sin frontera! ¡A ver, a ver! ¡Gracias!